Hola, ¿cómo están mis queridos amigos? Bienvenidos una vez más al canal. Feliz día tengan todos ustedes. Bueno, como lo prometido es deuda, yo les había dicho, espérenme, espérenme. Yo les voy a hacer el video de cómo pueden ustedes gastarse estos cupones que nos dicen por aquí que te descuentan 5 dólares en productos de cuidado personal, básicamente, ¿verdad? Yo les había dicho por ahí, les voy a hacer videos y es que aquí les voy a estar compartiendo en dónde les vamos a poder decir bye bye, dónde les vamos a poder decir adiós por fin a estos cupones. Ojo, una cosa aquí con estos cupones. Estos cupones solamente se puede utilizar uno por cada transacción. ¿Qué quiere decir con esto? Que las ofertas que yo te voy a compartir aquí los tienes que hacer en transacciones separadas. Yo voy a estar haciendo algunas de ellas para que ustedes puedan ver cómo es que funciona esto. Puedes utilizar esto y también puedes utilizar en caso de que quieras llevar un producto más caro o algo así. Puedes utilizar una de estas y puedes utilizar puntos junto con ella. Y también puedes meter esta, por ejemplo, en la misma transacción. ¿Ok? Estas que dice manufactureras, puedes meter una manufacturera y un store coupon en la misma transacción y aparte puedes dar puntos también. Esto solamente te califica para productos del cuidado personal. Yo sé que me van a decir, pasa para cocas, pasa para otros productos. Yo les he dicho, no es lo correcto hacer, pero si tú lo quieres hacer, lo puedes hacer. Eso ya es decisión de cada quien. Por ahí me dejaron un mal comentario y la verdad, si no saben cómo son las cosas, mejor o mándenme un mensaje o guarden silencio. ¿Por qué? Me compartieron por ahí que yo supuestamente quería hacer las cosas correctamente y eso y el otro. Y lo voy a mencionar. ¿Por qué? Porque a lo mejor las personas se dieron cuenta. Resulta que cuando yo les compartí una oferta de los productos de L'Oreal, yo puse la fotografía cuando terminé de hacer mi video. Resulta que esos cupones estaban vencidos. Bueno, me tragaron por ahí porque la gente no se puede equivocar. Yo no me puedo equivocar. Ok, voy a decir que los cupones no se pueden utilizar para eso, pero sí puedo utilizar yo cupones vencidos, bla, bla, bla. Bueno, ahí lo quiero mencionar porque no fue mi intención utilizar los cupones vencidos. Aparte, ni supe que si los cupones que utilicé estaban vencidos. ¿A qué me refiero? Cuando yo llegué a la mesa, cuando estaba esa oferta, no sé si ustedes vieron el video de cosméticos de L'Oreal que quedaban súper económicos. Estaban en una mesita unos cupones y decía, vencen el día de hoy. Ok, yo agarré varios, empecé a hacer mis compras y todo. Yo me llevé uno, puse un cupón en mi bolsa y todo. Ya después hice todas las compras, ¿verdad? Que yo necesitaba el cupón, se lo quería dejar para que ustedes lo pudieran ver. Yo no me di cuenta que el cupón estaba vencido y tampoco no supe si los que utilicé yo estaban vencidos. Ok, si yo hago algo, te lo voy a decir. Si lo hago con uso de razón. Eso fue un error. No, a lo mejor quizá de mi parte también, también de mi parte o alguien es poquito culpa yo por no leer el cupón y con alguien se pospone los cupones vencidos, ¿verdad? Pero yo si hago algo con la intención, te lo voy a decir. Ok, yo no soy persona que voy aquí a venir a decirte, ay no, no me di cuenta o algo así. Si lo hice con la intención, te lo voy a decir. Ok, entonces bueno. Ay, no solamente quería aclarar eso, nada que ver con el video, pero pues bueno, vamos a comenzar por aquí. Miren, aquí la primera oferta que les voy a compartir es con los cepillos de dientes. Puedes llevarte pasta también si tú quieres, claro que sí. Estos productos están en una promoción. Creo que es por todo el mes esta oferta. Compra dos y te van a dar cinco en Registry Award. Si no me equivoco, esto es manufacturera. Ahorita vamos a ver. Los productos están a cuatro dólares. Cuatro y cuatro son ocho. Hay algunas personas que tienen cupones de dos dólares para cada uno de ellos. Yo voy a utilizar mejor este para poder utilizar mi Store Coupon. Yo tengo uno de tres dólares que voy a utilizar. Te muestro por aquí. Cupón de tres dólares. Después de utilizar el cupón de tres dólares, yo voy a estar pagando por los cepillos la cantidad de cinco dólares. Entonces, ahí está perfecto para que yo meta mi cupón este de cinco dólares. Me va a tocar pagar básicamente solo impuestos. Aquí está una forma para utilizarlo. Este es cuidado personal. Me van a dar cinco haciendo los productos totalmente gratis. Si te quieres llevar pasta, te la puedes llevar. Entonces, ahí está. Primera oferta que te quiero compartir por aquí. Vamos. Vamos acá a hacer esta otra oferta. Estos productos que yo les estoy compartiendo califican para recibir la Catalina. Como al gastar 20, te podría recibir. Si tú no quieres deshacerte ellas y quieres ir comprando más, pues lo puedes hacer. Pero aquí el video es para deshacernos de ellas. Pues ahí está. Esta es una opción. Otra opción serían estos productos que están aquí. Este es un Store Coupon porque hay varios productos incluidos. Estos dicen que están... Le arranco para aquí para que puedas ver. Están, se ve, este, el Herbal Essences, el Head & Shoulders, el All Spice Secret, Gillette Top Degree. Compra tres, te dan cinco dólares en Registry Award. Los productos están a dos por ocho, lo que vienen siendo estos productos del Dayo. Los productos del Dayo, entonces yo aquí agarraría la cantidad de tres. Voy a tratar de llevarme, siempre se les ha dicho, este, traten de llevarse del mismo producto para que te aplique el cupón. Ok, trata de llevarte del mismo producto para que no tengas problema que se te aplique el cupón. Entonces, como les dije que están a dos por ocho, ¿cuánto es la mitad de ocho? Cuatro dólares. Eso es lo que nos cobran el tercero. Ok, así funciona aquí. Entonces, sería doce. Ok, doce. Para estos hay un cupón que todos deben de tener un cupón digital de dos dólares. Permíteme, te lo muestro. Está ahí. Cupón de dos dólares. Después de utilizar ese cupón de dos dólares, estarías pagando la cantidad de diez dólares por los Dayo. Pero ahí hay espacio para meter un store cupón y puedes pagar cinco dólares en puntos de la bolsa. Que yo pienso que así es como yo le voy a hacer. Si tienes otro cupón manufacturero, como estos que les había mostrado, ¿dónde están? Esos de los amarillitos. Estos, como estos. Si tienes uno de cinco, pues lo puedes meter. Uno de cinco y ese de ahí, ¿verdad? Entonces, si solamente tienes eso, la oferta sería pagar la cantidad de diez dólares, ¿verdad? Obviamente con este cupón vas a bajar la compra. Te estoy dando por en caso que no tengas cupones y tú vienes empezando. Vas a pagar diez dólares. Te van a estar dando cinco. De parte de Walgreens, la oferta te queda por cinco dólares. Pero la cosa no termina ahí. Revisa a ver si tienes en tu aplicación un reembolso de Ibota. Tiene un reembolso de un dólar para cada uno. Límite de cinco. Como estás llevando tres, te va a dar tres dólares. De parte de Ibota. Haciéndote el producto a dos dólares o sesenta y seis centavos cada uno. Ok. Entonces, ahí está otra opción para meter el store cupón. Si tú no tienes lo que viene siendo la aplicación de Ibota. Aquí te lo comparto. Este es mi código de referencia. Si tú quieres unirte a mi equipo. Ahí este es mi código de referencia. Puedes ponerlo. Creo que te están dando diez dólares por poner. No me acuerdo si tu primer recibo. No les quiero mentir. De promocionarles algo que no me acuerdo como hasta ahorita. Pero pueden poner ahí para ser parte de mi equipo. También me dan una recompensa a mí. Así es que se los agradecería. Y si no sabes cómo funciona la aplicación. En la descripción hay un video. O trataré de dejártelo en el primer comentario. Si se me olvida, le mandan mensaje por ahí. ¿Sale? Esta es otra opción de compra que tengo para ustedes. Otra que quería mencionarles. Pero aquí todo depende de cómo lo quieran hacer. Miren. Estos Dove grandotes. Estos botellotas. Pueden hacer la oferta. Mira. Es que como lo que pasa. Que es lo que iba con esto. Que por ejemplo. Si te llevas dos de estos. Porque hay un cupón de cinco en dos. Si te llevas la oferta de estos productos. Llegarías ya a los 20 dólares. Te van a dar esta Catalina. Esta. ¿Verdad? En caso que tú la quieras hacer de manera diferente. La puedes hacer. Porque puedes. ¿Cómo se llama? Puedes. Puedes. Recibir esa Catalina. Pero. Yo aquí acuérdate. Te lo dejo saber solamente en caso que la quieras tú mejorar. Y no te hagan igualación del precio. Si no te hacen igualación del precio. Yo pienso que esta oferta no te conviene mucho. Te la explico. Cómo le voy a. Cómo le voy a hacer yo. Miren. Aquí. Este. Estos productos. Si ustedes checan en línea. Aquí estaban a 12.79. Si no me equivoco. Creo que no están dando nada. Si no me equivoco. No están dando nada. Ojalá y que no. Porque si no ya lo voy a regar por ahí. Bueno. Lo que pasa es que en línea. Están estos productos. A. 9.99. ¿Qué es lo que había pensado? Según mi matemática. O lo que. Mis planes que yo quería hacer. Llevarme la cantidad de dos. En dos de ellos. Se me iba a hacer un total de la cantidad de. 20. No. No. 19.98. Para estos hay un cupón. De. ¿Dónde está el cupón? No creo que ni le saqué foto al cupón. Ahí está. Cupón de 5 en 2. Por eso estoy tratando de llevármelos iguales. Ok. Entonces. Si me llevo ese cupón de 5 dólares. Si me utilizo ese cupón de 5 dólares. Mi total. Por los dos. A pagar. Sería un total de la cantidad de. 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 14.98. Ahí hay espacio. Obviamente. Para que yo utilice un store cupón de 5 dólares. Entonces. Mi total a pagar. Ya no son 14.98. Sino que serían la cantidad de 9.98. Puedo pagar 10 dólares en puntos. Esta oferta. Y voy a estar recibiendo de parte de Ibota. Lo siguiente. Voy a estar recibiendo de parte de Ibota. Hay un reembolso de 3 dólares para cada uno. Me va a estar dando 6 dólares Ibota. Haciéndome los productos. Estos. Los botesotes gigantes. Del Dove. Haciéndomelos. A la cantidad de. 3.98. O 1.99. Cada uno. A mí se me hace muy buen precio. Para estos productos. Y aquí pues obviamente. Te puedes deshacer de este store cupón. También. Si le quieres llegar a los 20. Para que te vuelva a imprimir. Obviamente no lo vas a poder utilizar. Puedes pagar con otra cosa. Y quizá también te quede bien. Ok. Entonces ahí está. La marca de estos productos. No sé si la venden aquí. Es una pintura de uñas. Sí. Sally Hensen. Miren. Estos productos. Estaba checando en línea. No sé si la oferta está aquí de verdad. Ya me quedé pensando. Que no la tienen marcada. Se supone que estos deben de estar. Compra 1. Y se salta el 3. Déjame revisar. Porque capaz que ni está esta oferta aquí en la tienda. Que lo que pasa es que si los escaneo en línea. Me va a decir lo mismo. Que están. A ver. Déjame lo reviso. No. Yo andaba súper mal con esta oferta. ¿Saben por qué? Este. ¿Por qué decía yo? Porque nos quedan tan baratos en la cuenta que yo salía. No. Yo andaba mal. Porque en línea están más económicos. En línea estos productos cuestan 7.49. Solamente que hagas igualación del precio. Pero están a compra 1. Y uno te queda al 50% de descuento. Esta oferta yo la voy a dejar pasar. ¿Por qué? Porque yo no tengo un cupón. Hay personas que tienen un cupón personalizado. Only for you. Solo para ti. De 5 dólares. Si tú tienes el precio en tu tienda. Si te hacen igualación del precio a 7 y algo. Y el otro te queda a mitad de precio. Te quedaría súper esta oferta. Si tienes el cupón de 5 en 2. Yo no lo tengo. Así es que le voy a decir. Adiós. Esta oferta yo no la voy a comprar. Pero. Te lo comparto. Porque aparte de eso. De que te estoy diciendo. De compra 1 y 1 al 50% de descuento. Y si tienes el cupón de 5 en 2. De Only for you. Te va a tocar a pagar poquito. Ahí puedes utilizar un store cupón. De esos de los que estoy mostrándole. De los rojitos. Y aparte. Lo que viene siendo Ibota. Te va a estar dando 5 dólares. Cuando compras la cantidad de 2. ¿Ok? Entonces échale ojo a esta oferta también. A ver si te conviene. Yo la voy a dejar pasar. Porque yo no tengo el cupón. ¿Sale? Otro producto que creo que tampoco me voy a poder llevar. Es en los productos estos de las pastas. De niños. Ahorita que vine para acá no me fijé. Pero estoy viendo que el niño me dice que no. Ah mira. Si hay. Pero no hay suficiente. Más bien. Es la cosa. Estos productos. Están. Me están diciendo que me están dando Walgreens Cash Rewards. Revisen en su tienda. Porque aquí dice. Espérame. Esto dice. Son los Toms. Revisen a ver si te están dando puntos. O te están dando Registry Award. Igual que lo que te da de todas maneras. Te funciona la oferta. Ya sean puntos o Registry Award. Pero revisen. En línea me dice puntos. Pero obviamente acuérdense que la Catalina no te lo anuncian en línea. Y no puedo aquí. Como no está marcada la oferta. Pero creo que sí son puntos. Igual como quiera. Como les digo. Lo que sea. Te va a funcionar. Que des tu store coupon. Bueno. Aquí estos productos cuestan a 4.99. En línea. Como te digo. A mí me sale que están. A comprar la cantidad de 2. Te van a dar. A 2. Perdón. Es al comprar la cantidad de 2. Te van a dar Walgreens Cash Awards. Revisa eso antes de comprarlos. Ok. Revisa. Porque aquí no está marcada la oferta. Y no hay 2 para comprarlos. Entonces. Si es así. Al llevarme los 2 productos. Yo tengo 3 cupones diferentes. Uno. Este es de 2 en 1. Y estos son de 1 en 1. Te estarías llevando 2. Productos de 4.99. Son 9.98. Al rebajar 3 dólares en cupones. Que se estarían utilizando 2. Estos 2 cupones. Estaría tocando pagar por estas. Pastitas de dientes. Lo que viene siendo la cantidad de. 6.98. Lo cual. Aquí puedo meter. Una Catalina de 5 dólares. De estas. Ok. Y al resto lo pagas de tu bolsa. Entonces. Después de que me den los 5 dólares. Te van a quedar las pastitas. Por 1.98. Pero. Y bota. Tiene para esos productos. Reembolso. De. Permítame. Permítame. Reembolso. De 50 centavos. Entonces. Te está dando. Lo que viene siendo un dólar. Y bota. Te quedan por 98 centavos. O como 49 centavos. Cada uno. Pero es muy buena opción. También. Para deshacernos. De nuestros. Store. Coupons. Ok. Otra buena oferta. Y lo que vienen siendo las pastas. Del colgate. También en las castas del colgate. Se puede dar la Catalina. Pero aquí. No completamos. Miren. Por eso no se las. No se las apunte. Esta. Porque están a 3.99. Solo que no tengas cupones. La puedes mezclar. Porque en 2 serían 7.98. Si no tienes cupones. O este. Yo tengo cupones de 2 dólares. Al meterlos. Rebajo mi compra. Y ya no me van a dar. Ya no me van a dar opción. De aplicar el store coupon. Pero si tú no tienes cupones. Te llevas 2. Son 7.98. Puedes dar los 5 dólares. Pero no. Quedan caras. No creo que no. Pero bueno. Si lo quieren hacer. Ahí está otra opción también. Entonces bueno. Déjame pagar. Y luego les muestro los recibos. Bueno. Ya terminé. Parece que me fue bien. Déjenme revisar mis recibos. Y todo. Lo que me gustó. Que todos los cupones. Se estuvieron aplicando perfectamente. No me acuerdo. Cuál transacción hice primero. Pero creo que primero hice la de esta. La de los Dayo. Sí. Fue la de los Dayo. Ahí se me aplicó. Unos 5 dólares de store coupon. Cupón de 2 dólares. 5 dólares. Pague con 5 dólares de la bolsa. Y me dieron. Déjenme les muestro. Que me dieron. Me dieron. Me. Acá tengo los que me dieron. De las recompensas estas. Me dieron 5 dólares de esta. Es un store coupon. De los Dayo es un store coupon. Esta del P&G. Viene siendo de los cepillos. Ok. Te muestro la transacción de los cepillos. Ahí está. 8 dólares. Se me aplicó el cupón de 3. Los 5 dólares que di. Me tocó pagar solamente 21 centavos de impuestos. Y me dieron esos 5 dólares. Eso sí es manufacturera. Entonces. La última. Vamos a ver aquí. Esto sí me tocó pagar un poquito más. Pero. Se me interesaron los jabones. La verdad. Entonces miren. Ahí se me aplicó el cupón de 5 dólares. El store coupon. Me tocaba pagar 9. Allí di 10 dólares en puntos. Aquí no me regresaron nada. Pero me dieron. Voy a ponerlo con y bota. Ok. Espero que les haya gustado. Estas ofertas. Están súper bien. Traten de aprovecharlas. Y pues bueno. Nos vemos en un próximo video. Y traten de dejarme sus fotos. Si es que aprovecharon algunas de las cosas que les compartí. Nos vemos. Adiós. 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 Adiós.